Sabemos que el proyecto de una relación de pareja es algo muy importante para la vida. Por eso, ¿sabes reconocer cuándo es necesario ir a terapia de pareja? Cuando se ha perdido la comunicación. Cuando hay indecisión sobre los planes para el futuro. Cuando hay problemas en la intimidad. Cuando las decisiones son cada vez más frecuentes. Cuando uno de los dos tiene dificultad para dejar atrás un evento del pasado. Cuando la pareja se distancia. Si te has identificado con algunas de estas situaciones, contáctate con la Clínica Psicológica de la Guzmán. Tú y tu pareja podrán atenderse a precios accesibles. ¡Te esperamos! ¡Gracias!